En un mercado global cada vez más competitivo, con unos plazos y márgenes mucho más ajustados, las empresas industriales están buscando formas de mejorar la eficiencia en la cadena de suministro, asegurar la disponibilidad de productos necesarios para minimizar las costosas interrupciones de sus operaciones industriales y reducir las inversiones de capital y los gastos operacionales siempre que sea posible. Todos estos objetivos deben lograrse al tiempo que se maximiza la seguridad del personal. ¿Son estas expectativas realistas y alcanzables? Con EgaMaster lo son. EgaMaster es un fabricante español de herramientas de mano premium para uso industrial que responde a las necesidades de los usuarios industriales más exigentes gracias a Una solución integral que permite reducir los costes administrativos y logísticos de los procesos de aprovisionamiento. Un servicio flexible y ágil para garantizar que las operaciones nunca se vean afectadas. Con un ratio de disponibilidad de más del 98%, EgaMaster garantiza que el producto esté disponible cuando el cliente lo necesita. Con soluciones de control de herramientas a través de bandejas de goma espuma personalizadas que permiten un control más efectivo de las mismas. Al mismo tiempo, EgaMaster ofrece la posibilidad de personalizar cada herramienta con el logotipo del usuario final, lo cual permite reducir los costes de reemplazo de herramientas debido a su pérdida o robo. ¿Puedes satisfacer todas tus necesidades de herramientas con una sola marca? Con EgaMaster sí puedes. Los productos y soluciones innovadoras de EgaMaster con más de 200 patentes se emplean en las industrias más exigentes como petróleo y gas, minería, energía, aeroespacial, militar, automoción, construcción naval o ferroviario, entre otras. Empresas como Shell, Mercedes, Airbus y muchas más son usuarias de nuestras herramientas y soluciones. Ellos confían. ¿Y tú?